me entró algo miedo dije yo quizás algo me irá a pasar a cuatro juegos se sentó y se me quedó viendo medía mi estatura sentado el perro porque había momentos que él se ponía los ojos cuando uno estaba platicando con él así rojo hoy nos agarraron verguiados muchachos soleados bajos señores cómo estamos vamos a un nuevo vídeo por suerte encontramos la sopa aquí aquí habían quedado pero 4 5 6 10 ahí nos vamos a tener que repartir una una de nosotros una de los bichos así así como se come aquí no pues y vos con jose ya somos 3 y nos hará algo jose jose nos hará algo nos hará algo no hay es cuestión de que no es que vamos a ver vamos a hablar que sentémonos un rato platicamos con sus hermanos y luego nos vamos el peor intro para el mejor canal besitos con la roca mi amor más cual con tu soy a panga o presento mi ciudad para hermanos lejanos y para los que están acá soy a city el togo en acción buscamos aventuras al lado de producción nadie nos rebasaba ni nadie nos rebasó aquí los que ayudamos lo hacemos de corazón por la gente esa misma que sacó del cero un día por la playa y otros días en el cerro una catarata para que sean y me perro bendición un sin y guía ser salvadoreña sopa de gallina va directo de la olla vino guaromén y destapo cuatro de troya agarra escuela morro no se me pase de boya a ustedes el guarda o el con tu soya estamos con los hermanos con estos sabía ustedes o no sabía bien bien dice saúl ángel y don jose y también aquí es la pija persona cabal si dije padre ya viste usted ese pescado a él así le dice pija padre sabía usted jose lo vimos pija padre ahora quién es el mayor de los tres saúl y cuénteme cuántos eran y cuántos hay vivos ahorita vivos sabemos 12 yo dije va a estar fácil la cuenta pero no está fácil estamos todos perdidos de los que usted lo logra tener contacto quiénes son pues solamente son 45 digamos 5 incluyendo a ellos 23 faltan 2 y el mayor de todos es una hermana y ella dónde está han seguido el caso de don jose desde que llegué allá y qué es lo que se han dado cuenta si yo he estado viendo los vídeos de cuando entraron por lado el chino y todo fueron rancho vive sí y todo verdad y todo eso a ver yo pues he tenido también comunicación con él y pues me alegro mucho por todo lo que están haciendo por él pues la verdad somos una familia necesitada pues la verdad de que nos hemos creado bajo de la extrema pobreza pero usted no lo mordió no lo ha mordido ningún cocodrilo como no a una serpiente cocodrilo y serpiente y no le ha quedado la pata rajada como que mire aquí a mí me mordió una serpiente que me metió un colmillo pues que me metió el otro vez trabajando en el rosales estaba chola usted a qué se dedica actualmente pues ahorita a pescar aquí en la salida como yo siempre me mantengo acá yo esté allá donde vivía yo ustedes ya fueron donde vivía yo si piense que le voy a comentar que se acuerdan que fuimos con jose y fuimos a la casa donde quedó atrapada el grito de la tatiba ajá qué explicación tiene usted allí donde vivía él ajá ahí literal ahí vivía y qué explicación le da a ustedes que cada vez que alguien va allí se queda encerrado el ruido el grito mire fíjese que esos son ecos que siempre las montañas los atrapa cualquier manglera o montaña siempre hay ecos que no deja la montaña que salga a veces en la noche siempre se oyen en los silencios de la noche se oyen es un misterio que contienen las manglera no es fácil la vida para uno de pobre en esos lados porque no está fácil si ahí es duro duro porque pues uno de pobre tiene que comprar todo y él y aquí pues yo pescando no es mucho lo que se gana a veces que se ganan diez dólares a veces cinco dólares y no es fácil mantenerse mis hermanos son testigos y aquí aquí vive usted yo vengo aquí donde mi hermano porque yo mi familia la tengo allá yo mi familia la tengo allá mucha gente se sale porque antes había mucha gente allí pero toda fue saliendo mire pero quien ha sido el más hartón de la familia o los tres le entran grueso pues allí le hemos entrado los tres por eso tenemos un cuerpecito algo sí sí ajá nos hemos comido de todo me llama la atención de que hemos estado viendo que los guardabosques ahora pues en el vídeo anterior salió de que la gente que hemos dado visitando les dicen va que se tienen que ir pero realmente no sólo es de sacar a alguien que ha vivido toda su vida aquí vea porque no les dice mirarte te damos trabajo y vos cuida aquí dos quién sabe más de los lugares que ellos que son la gente que ha vivido aquí entonces como que si algo no no cuadra vea como que si hay que sentarse con ellos y explicar que bueno no explicar sino que llegar al diálogo vea que que se pueda llevar a cabo una una onda que no sea sólo esta voy a sacar porque el modito dijo así vea y mira alguna experiencia que usted se acuerde don jose pues muchas veces que a mi hermano vivíamos cerca de un tangón y a él lo mordió le agarró la pata un lagarto ya no lo ha enseñado si tiene algo de lado el dedo va algo cuando me lo arrastró el lagarto como de que no está que el perro me lo llevaba ya no la verdad que yo lo que creo que es que aquí les ha tocado a todos sobrevivir a cada uno incluso incluso yo tuve una experiencia muy estricta muy seria hacia hacia mi hija también ve ustedes a las casitas que están allá destruidas sí que vaya allí donde yo vivía de ahí sacaron a mi hija pero cuando se refiere a esa carga que no yo ese día de un rato para otros me cambió la mente le dije yo al niño este dijo vamos a ir a pescar le dije yo cuando voy pasando por allá donde está aquella ceiba otro escalofrío feo entonces pues bueno yo me entró algo miedo dije yo quizás algo me irá a pasar o sea que le había cambiado la mentalidad ajá o será dije yo que las cosas están mal cuando eran las nueve de la noche yo le dije a ella no te vayas a dormir cuando yo vengo ya de a para acá en una brechura entonces era saco si eran eran faltaban 20 para la una cuando yo venía para arriba y esta me habló y me dijo sabes que me dijo sacaron a la niña pero hija que haces a esta hora de la noche afuera de la casa y cómo hiciste para salirte ay mami que le dijo ella es que a mí me sacaron usted no se dio cuenta y vengo yo de allá para acá mirado en la lancha cuando llegamos a una brechura como de aquí allá al pica tire el focazo voy viendo cuatro juegos a cuatro juegos dije yo alguien anda pescando allá estos que andan allí le digo yo me han deber ido a sacar las importas ellos son pues no cuando ya me los voy topando ya voy viendo que eran dos perros dos perros hasta mi dios que me está escuchando y él me y no hay necesidad de mentir que así es y se quedó el más grande se sentó y se me quedó viendo me di a mi estatura sentado el perro me dijo el niño este no papi me dijo vámoslo vámoslo que yo siento miedo vamos los poestitos como algunos cuatro o cinco minutos en la lancha así arriba está un troncón de mangle rojo allí se se vio un animal se oyó carolizar con las uñas me dijo el papi qué es eso no sé hijo le dije yo caminemos caminemos yo con el remo en la mano y el cuerpo en la otra mano y yo la verdad las cosas que yo vi del animal donde extendió las alas y como y como ese demonio trabajo tan tanto que yo me admiro pues me asusto pues porque son cosas de que en el tiempo de más antes cuando yo estaba así porte si se oían cosas feas pero no como los ha tocado a nosotros nosotros a nosotros nos tocó lo peor es historia no está fácil y hoy como pescamos los baños para ella porque hay dios y yo no la hubiera llevado y se me viera muerto si ya se me puso bien grave yo lloré un día domingo a la par de ella le dije yo dije no a mi hija dije yo se va dije yo de este mundo le dije yo a él le habían dado fiebre si él se vio para estaban de un hermano entonces yo estaba en de mi cuñada porque él ya no podía no podíamos estar allí porque ella decía que oía pasos cosas que oía dentro de la casa como que la quería sacar nuevamente entonces me dijo ella no mamá yo no quiero estar aquí me dijo ella vámonos cuando mi tía me dijo en ese rato me listé y me fui al día sábado en la tarde el día domingo ella estaba como quería vomitar y no podía y esa cosa va donde hay niños donde hay niñas porque por allá otra cosa sí bastante 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 honesta sí así como la de nosotros como les digo dios sabrá lo mejor sí que es lo mejor para uno y así es dios dios no lo desampara uno y si es y usted le han pasado cosas así así de negro antes que yo me recuerdo cuando estaba niño porque yo ya ando ya pateando los 50 años con mi papá nosotros veíamos cosas feas cosas de burla porque esas son burlas burletas burletas todo eso nosotros veíamos todo eso con mi papá lo que es la ciguanaba el cipitillo el cadejo yo hice un mi rancho siempre que llegaba a la casa yo ya ya va al cadejo en la puerta de la casa y la historia de su de su papá pues fíjense que mi papá a él lo mataron a él lo mataron a él lo mataron a donde le dicen el desparramadero allá al lado del chino donde en boca el sanjón del chino allí lo mataron a él y él andaba con alguien pues cuando él lo mataron no supuestamente a él lo mató un hombre desconocido que no se supo de él no es su poder porque quien quien fue ni nada nosotros lo íbamos decir que era un tal que le decían karateka la verdad yo lo pude ver una vez ser un hombre alto todo bien raro pero no supimos de dónde era ni nada pero el caso es que mi papá él cuando él era niño contaba mi mi abuelo de que él se lo llevó la ciguanaba ocho días a él lo tuvo ocho días en una parte que dicen la vuelta la llevo aquí por la de la perla tal vez hayan oído ustedes mentales esa área porque mi papá ya lo tuvo ocho días dentro de esos barrancos y de allí lo fueron a traer y desde entonces él quedó que por por tiempos como que habían malos espíritus que lo lo acechaban sí entonces porque habían momentos que él se ponía los ojos cuando uno estaba platicando con él así rojo rojo si ya había era cosa que ya no había que hablar era era cosa que él era bastante bien delicado entonces y eso le llevó a motivo que quizás perdió el conocimiento es un hombre muy bueno para pelear con el corvo y todo y se le llevó a su día y lo mataron mire que la verdad que contando historias aquí amanecemos para usted lo que dice mi hermano es cierto y desde entonces hemos venido viviendo bajo la extrema pobreza y creándonos de esta manera así y así ahí vamos con la ayuda de dios no hay la verdad que miren la verdad que les agradezco primero porque me han dejado entrar aquí a su casa ahí estamos y igual como don jose que me dejó entrar él me contaba me contaba de un hermano creo que eran ellos y siempre tuvo la curiosidad vea la verdad que ahorita hemos tocado la orillita de cómo ha tratado la vida aquí realmente ha sido difícil pero les agradezco porque nos han dado la oportunidad de conocerlo un poco de conocer a don jose que le tenemos un gran aprecio ya se ha fijado que hemos tratado de ayudarlo en lo que hemos podido y pues la verdad es que hemos tratado de no venir con las manos vacías pero es difícil a veces porque somos personas naturales no somos ni políticos ni adinerados ni nada sino que son las personas que les gusta hacer bien así que si le gustaría despedirse ahí de la gente que lo va a ver le mande un beso en la rosca o algo saludos a todos los de las redes sociales saludos ahí está y mi viejo ángel saludos saludos a todos a todos los que los van a ver así que bendiciones para ustedes seguimos adelante jose ahí seguimos y gracias igual yo pienso que en algún momento vamos a venir más despacio tal vez podemos conocer a otros y algún día quizás podemos reunirlos a la mayoría podemos intentar hacerlo bajos y hacemos algunos pues sí porque hacemos un sopón como el que trajíamos ahora señores gracias un abrazo unas bendiciones y ustedes nos recomiendan aquí qué tipo de contenido les gustaría ver con los hermanos ahí seguimos con las puertas abiertas para para ver sus recomendaciones y gracias ahí espero no sea la última vez y comenten qué le pareció ahí la plática funesta nos damos un abrazo y un beso justo en la bosca del coco bendiciones sabe cuál es la boca del coco con algo de hambre lo miro gracias no está fácil bendiciones nos vamos un abrazo